Llegamos a un nuevo vídeo bueno pues ahorita vamos a ver estas chicas van al empate bueno pues ahorita la revancha verdad muchachos vamos a ver quién va a ganar este bueno pues una se va a llevar la untada de huevo con chile y la otra los 10 dólares vamos a ver quién va a ganar en con su fuerza activa o como se llama con cachetitos de algodón ah pues 1,2,3 y una más muchachos vamos fuerza activa la fuerza activa démosle concentrata en derecha concentrata en derecha concentrata en derecha démosle a ver quién es más fuerte démosle la mano la fuerza en la mano la fuerza en la mano 5,6 dólares aquí en cachetitos de algodón que lo hicieron verdad ya tenemos la ganadora bueno pues cómo se siente de haber ganado ah pues feliz de estar contenta miren se llevo 10 dolares pero ademas de eso se llevo una enchilada una enchilada aqui en la boca pero ya con los 10 dolares voy a comer una minuta nada si se le va a pasar de lo mejor dijo ahi ya ahorita vamos a darle a un modelo ahi verdad y bueno pues ahi esta asi que bueno pues muchas gracias bueno pues muchachas me pueden invitar a un minuto si quieren justo vamos allá agradecer a Axel ahi agradecerle verdad muchas gracias Axel bendiciones donde quieran que te encuentre muchas gracias bueno pues ahi esta las gracias para Axel si es ella decía no voy a ganar pero mire quien la diera verdad no pues si y la enchilada y la enchilada de todo y la enchilada y la enchilada la enchilada el huevo y la enchilada el huevo y la miraba que una la hacia que jajaja no pues si bueno pues allí esta ya tenemos ganador aqui verdad en este reto que le puso Axel bueno pues gracias a Axel por ponerles este lindo reto y bueno pues creo que venimos con mas juego verdad muchachos muchachos verdad que creo que venimos con mas juego verdad a ver no yo creo que también ellos tienen unos lindos juegos vamos a ver asi es si vaya chicos y quien se va a tomar eso a ver vamos a ver vamos a ver y le hablan ve vaya que haga la siguiente de esas vaya uno que lo tome ahí eh que haga el favor que lo tome ay todo le creio no pues si verdad no pues fuerza activa en la entrevista no si no tiene bueno pues si es de verdad como se sintio como se sintio este estar con ella lo segundo que no puedo hacer fuerza con unas manos porque estoy quebrada de las dos y de ribete me he leccionado la rodilla y ahora las fuerzas se me habían ido por completo por completo no pues ahorita ahorita no hay fuerza activa pues no no hay fuerza activa Balmori estábamos experimentando y me casó de acá y luego me dejó bien doliente si en la pasaje le ayudó un poquito me estaba doliendo y cuando Balmori me agarro así me he dejado como me lele como me lele no bueno pues si no pues si bueno pues ahí están todos los de salvador y también y también no participé en el juego porque por lo mismo ahora en la mañana pues me caí del carro y me razoné la rodilla no pues si ahorita no he podido como estoy aprendiendo a manejar verdad ah bueno ah usted está aprendiendo a manejar las caídas las llantas mija las llantas bueno pues y el cb que dice sb verdad el salvador cb sb sb no pues si bueno pues que tal les pareció este juego así es muchachos que tal les pareció el juego que tal les pareció a ver les gustó bien porque no las enchilamos no dios no que fueron otras ahí los que no tiene nada mira como ha quedado doliente así es le dijeron a ella porque ella es buena para todo lo que se llama huevos son ricos los huevos y los sabrosos son chupaditos se hacen chupaditos para no sentirles ningún mal sabor no no si también rico con chile pero no esta adecuado para trocarlo porque tiene cascaron uuuh y para tomar el huevo hay que quitarle todo hay que quitarle todo no pues si verdad muchachos y bueno pues y el salvador y el salvador sb como se despide muchachos con chispa y bueno y el salvador activo que todos hay unos para allá otros para allá y como se despide muchachos si bueno pues nos vamos despideando verdad uuuh ¡Gracias!